a online de forma repentina. Sin nada que hacer, exploró YouTube. Mientras busco yoga, veo videos de fitness y de danza del vientre. Pienso en Emma y en sus trajes hechos a mano, de las veces que vivíamos juntas y mirábamos documentales sobre la antigua Grecia. Pienso en las veces que nos reíamos juntas a carcajadas. Y en la última Navidad que pasamos juntas también, cuando cocinó pasta a lauracchio con brócoli y me dio las horas para que las llevara mi padre. Antes de mudarme a Francia, me regaló un par de pantalones elásticos de color rosa brillante. Así que me los puse y traté de ver el video de YouTube solo por diversión. Mi primer video de YouTube es enseñado por una mujer británica alegre llamada Leila Aiza. Entrenamiento de danza del vientre para quemar grasa para principantes. Y es muy enérgico. Después de 30 minutos estaba sudando como una loca. Sintiéndome tonta, pero era mucho más divertido que correr. Empiezo a bailar con Leila todos los días después de la clase de posgrado en línea. Mi segunda profesora es Alex Delora. Es de Ucrania y tiene un curso de baile online que compré por $69.99. Me gusta cómo te mira a los ojos cuando baila, atravesándote con la mirada, sin miedo. Durante el encierro en París, estas mujeres se convirtieron en mis profesoras virtuales y amigas de confianza. Viviendo sola y viendo estos videos, empiezo a apreciar los cuerpos danzantes de estas mujeres. Empecé a amar mi vientre, a mí misma. El segundo chakra, el jara, el vientre. El centro de mi ser que había rechazado durante toda mi vida. Durante el último año de la vida de Emma, ella estaba haciendo un tratamiento experimental para su cáncer de mamá metástrico. Cuando empezó el programa, sintió náuseas todos los días durante un año y no podía comer mucho. Había perdido mucho peso y lo único que quería era respirar sin toser para poder volver a ocupar el espacio que le correspondía en este mundo. No sé la última vez que Emma bailó, pero ahora bailo con ella. Ahora sostengo mis pechos, mis caderas, mis suaves curvas, sabiendo que no siempre existirán. Todo es efímero. Y siento que he pasado mi vida sin amar la belleza de mi cuerpo. Pero ya no. Estoy asombrada por su fuerza, su luminosidad, mi poderoso sistema inmuniculo y mi resistente corazón. Inhalo. Exhalo. Bailo. Canto. Me siento viva. Como lo que deseo. Sostengo mi vientre y lo agito. No necesito que esté delgada. Quiero que esté lleno. Quiero ocupar espacio. Quiero sentir mi ser sacudirse de un lado a otro, las buenas vibraciones, el calor de estar viva. Quiero conocer todos los sentidos. No voy a desaparecer. Voy a expandirme. Ser más grande. Sacudirme. Espiralarme. Ondularme. Es hora de mirarles a los ojos. Sin miedo. Me pregunto por qué Emma bailaba para sus amigos y su familia. Ahora lo sé. Para sentir la música y expresarla para los demás. Para que sientan que es tan bien vivir también. Esto es lo que he aprendido durante la soledad del encierro del COVID-19. Pienso en la vibrante vida de Emma y bailo conectada a ella y a todos los que la precedieron. Doy gracias a mis profesores de danza. La danza es comunicación. Y por fin tengo algo que decir. Tienes una vida, un cuerpo, un aliento. Dale amor con todo tu corazón. Y agita lo que tu mamá te dio. Soy **** Soy **** Soy **** Soy **** Soy coiko Soy cordial Soy إgr угu 초 Soy hot She is passionate about dance, music And building community through the arts Currently she's creating programs To teach digital storytelling And radio skills to youth in France The Spanish version of the story Was voiced by Lori Martinez And the sound design of the piece Was made by me, Hayley Choi If you like what you heard Leave us a review on Apple Podcasts In whatever language you choose Follow us over at Ochenta Podcasts On Twitter and Instagram for updates You can find transcripts And learn more about the project Over at ochentastudio.com Slash ochentastories